Anda el vuestro que dice Señor Galindo en colaboración con mi compa José Jaime de los de Eleganza Y dice y suena más o menos así La nube cubrió el sol, la lluvia nos moja Después del tormentón la calma se acopla La vida en un plumón soy de palabras cortas Humildemente voy a contarles la historia En un rancho entre cerros sembró y crió ganado Lo acompaña a su perro, carga un rifle en mano De sombrero y guarache, ranchero de plano Fue de madera gruesa, bueno palarado Querida de a montones, un león pa' sus presas Trabiando bajo un árbol con una cerveza Y si tiene respeto, carga en su cabeza Sus padres le inculcaron esa escuela vieja La siembra no se dio sin comida en la mesa El trago no pasó, Dios norcazo lo aprieta Me salí de este cuento y crucé a California Me vine de mojado a cambiar mi historia Así suenan los copas viejo Mientras va a estar cimentadito Ya tore como un gancho de trabajo al jale Ya he toreado un toro, un cabrón se calmarle Tiene necesidades y a quien ayudarle No digo soy un santo, conozco el desmadre Viene y se va el dinero, pida solo ayuda Regrese a mi rancho, allá está mi fortuna Los humores en el viento y vuelan como plumas Te mataré la duda, es igual mi estatura La tristeza me atrapa, la mente en recuerdos La viste en una tumba, ya no está mi viejo En el presente soy sordo, escucho los consejos Les daño esos abrazos, ese abrigo inmenso Aprende a caminar entre piedras y lodo Al nacer hay dolor, morir es doloroso Que hay albas y bajas, que pa' unos hay otros Y que para avanzar no hay que ser ventajoso El platico y con un trago bajo el otro Aprende a caminar entre piedras y lodo Aprende a caminar entre piedras y lodo Aprende a caminar entre piedras y lodo Ahí quedamos Aprende a caminar entre piedras y lodo